El desarrollo a escala humana es un esfuerzo por integrar líneas de reflexión, de investigación y de acción en la búsqueda de un nuevo paradigma del desarrollo, un desarrollo más humano y menos economicista, basado en el protagonismo de las personas, en la creación de sus condiciones de vida, tanto presentes como futuras. Se basa en tres pilares, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, la generación de niveles de autodependencia y la articulación orgánica entre los seres humanos y la naturaleza y la tecnología, entre la sociedad civil y el estado, entre lo local y lo global, entre lo individual y lo social. En la teoría del desarrollo a escala humana, la economía está para servir a las personas, porque el desarrollo se refiere a las personas. El crecimiento económico no es lo mismo que el desarrollo. Se puede dar un desarrollo sin que haya crecimiento económico. La economía sería un subsistema, parte de un sistema más grande de la biosfera, que sería limitado y por eso es imposible un crecimiento infinito y nos llevaría a la catástrofe y al ecocidio, porque ninguna economía es posible sin el respeto a la vida. Esto es fundamental en esta teoría. Es un trabajo concebido por profesionales de ocho países dedicados a distintas disciplinas, economía, sociología, antropología, geografía, derecho, ingeniería. El postulado principal del que parten es que el desarrollo se refiere a las personas y a partir de ese postulado empiezan a plantearse cuestiones. Lo primero que piensan es cómo podemos establecer que un proceso de desarrollo es mejor que otro. Ellos responden el mejor proceso de desarrollo será el que más calidad de vida proporciona a las personas. Siguiente pregunta que se hace en qué es lo que proporciona calidad de vida a las personas, pues es la posibilidad de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Y de ahí parte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son esas necesidades y quién define cuáles son? Lo interesante es que el marco nos viene dado. Las necesidades son pocas, finitas y clasificables. Son las mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Pero nosotros podemos rellenar los satisfactores como mejor nos parezca. Está abierto a la creación de la gente en la definición de las condiciones en las que vive o quiere vivir. Lo que cambia, lo que va a variar, son los satisfactores. Estos son los satisfactores sinérgicos. Son los más potentes y son los que nos permiten buscar soluciones creativas normalmente de desarrollo endógeno del propio grupo y son de abajo arriba. Son soluciones de la gente que sirven para satisfacer varias necesidades a la vez. Las principales aportaciones de la teoría del desarrollo a escala humana estarían en reforzar la democracia, en que las personas podamos definir las condiciones y los medios con los que queremos satisfacer nuestras necesidades. Sería una especie, ellos lo llaman democracia de democracia de lo cotidiano, donde se atiende al pequeño grupo, a las relaciones entre las personas y es interesante que ellas puedan plantearse qué necesidades tienen y cómo pueden realizarlas, cómo pueden potenciarlas. Y no sólo eso, sino que además permite a las personas reflexionar sobre lo que está ocurriendo alrededor, sobre si lo que estamos haciendo es realmente lo que queremos hacer y si esta es la mejor forma de conseguir satisfacer nuestras necesidades o estamos inhibiendo la posibilidad de satisfacer otras. Este juego es muy interesante poder debatirlo desde la base. El decrecimiento es una perspectiva que en sustancia nos dice que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido, que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Uno de los indicadores feraces al respecto es la huella ecológica, que mide la superficie del planeta que necesitamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Según una estimación la huella ecológica española es de 3,0. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España precisamos tres veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y sobre los derechos de los miembros de las demás especies con las que sobre el papel compartimos el planeta. En este orden de cosas la perspectiva del decrecimiento nos dice que en el norte rico inexorablemente tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo, pero nos dice también que tenemos que introducir transformaciones importantes, que tenemos que recuperar la vida social que hemos ido dilapidando obsesionadas como estamos por la causa de la productividad y de la competitividad, que tenemos que repartir el trabajo, que tenemos que apostar por fórmulas de ocio creativo, que tenemos que reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras administrativas o de transporte que hoy utilizamos, que tenemos que recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y autogestión o en fin y por dejarlo ahí en el terreno individual que tenemos que apostar por la sencillez y por la y por la sobriedad voluntarias. Se han emitido muchas críticas contra el decrecimiento, yo creo que la mayoría de ellas poco fundamentadas o al menos poco fundamentadas si lo que uno tiene en mente es la catástrofe ecológica y el riesgo de un colapso general del sistema. Otra cosa es que uno piense que se encuentran en el mejor de los mundos posibles y entonces la propuesta del decrecimiento lógicamente es un absurdo. De todas maneras se ha sugerido que es una fórmula encaminada a conseguir que el capitalismo adelgace para que recupere su buena forma anterior. Yo creo que es una crítica injustificada. La abrumadora mayoría de los críticos del decrecimiento son críticos del propio capitalismo y de su lógica. Es verdad por lo demás que determinadas modulaciones del pensamiento o en su caso de las prácticas decrecentistas pueden conducir a propuestas de carácter aberrantemente individualista, que simplemente conciban medidas encaminadas a reducir el consumo o a modificar determinados hábitos cotidianos sin concebir ninguna transformación social de carácter colectivo. Más allá de lo anterior hay críticas que se refieren al término de crecimiento, esto es, no tanto al concepto como a la idoneidad de este término. Bueno, yo sé que no hay ningún término perfecto, pero por el momento no he conseguido descubrir ninguno mejor, entre otras razones por una interesante. Lo de decrecimiento incorpora una dimensión provocadora que facilita determinadas discusiones que en otros escenarios difícilmente cobrarían cuerpo y a mí esto no me parece que sea poco. Debo subrayar de todas maneras que para mí lo del decrecimiento es una perspectiva, es decir, es algo que conviene agregar a otras entidades que tienen mayor peso. Lo digo de otra manera invocando mi ejemplo personal. Yo soy un libertario decrecentista, no un decrecentista libertario. El grueso de mis percepciones guarda relación con la cosmovisión libertaria, el apoyo mutuo, la autogestión, la democracia directa y lo que sostengo es que a esas percepciones conviene agregarles un horizonte decrecentista, pero conviene establecer una prelación entre lo uno y lo otro. Muchas veces he dicho que a mi entender cualquier contestación del capitalismo en el inicio del siglo XXI tiene que ser por definición autogestionaria, internacionalista, antipatriarcal y decrecentista. ¿Por qué? Porque si le falta alguno de estos cuatro elementos me temo que estará moviendo probablemente muy a su pesar el carro del sistema, el capitalismo que dice cuestionar. El rewilding es una estrategia para luchar contra la pérdida de biodiversidad y para luchar también contra el cambio climático que yo creo que no debe entenderse como una estrategia aislada, sino que forma parte de un paquete de estrategias que deberían ir juntas. Y para mí sobre todo lo podríamos sintetizar de la siguiente manera. El rewilding es la otra cara del decrecimiento. Es decir, si tenemos una crisis ecológica es porque la actividad humana en el planeta Tierra es excesiva y es muy destructiva y al mismo tiempo porque estamos haciendo disminuir la vida salvaje. Por tanto, necesitamos cambiar ambas cosas. Y eso significa que necesitamos hacer decrecer la actividad humana y necesitamos fortalecer la vida salvaje. Por tanto, decrecimiento y rewilding, que para mí son dos estrategias que deben ir unidas. Es decir, no creo que el rewilding deba plantearse como una estrategia técnica aislada, sino que debe ser esa otra cara del decrecimiento. ¿En qué consiste el rewilding? Pues como dice el término, consiste en volver a hacer salvaje, volver a resalvajar. Esto significa tomar algunos territorios lo más extensos posible, superficie terrestre, pero también partes del océano y volverlos a dejar a dinámica natural. Es decir, dejar que sea la vida salvaje quien los gestione y por tanto dejar de hacer en estos lugares actividades extractivas. Es decir, en los territorios a dinámica natural no debería haber ni agricultura, ni ganadería, ni caza, ni pesca, ni silvicultura, ni minería, ni ningún tipo de actividad extractiva como las que realiza nuestra civilización industrial. Sino que esos entornos, esos lugares, se deben dejar para que funcionen simplemente de manera autónoma, para que sea la propia vida salvaje quien los gobierne. Cuando planteamos esto, a veces alguna gente nos dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es una barbaridad. ¿Cómo vamos a dejar que la vida salvaje se gestione a sí misma? Bueno, en realidad, esto es como ha funcionado siempre el planeta Tierra hasta hace muy poco tiempo. En el planeta Tierra siempre ha sido la vida salvaje la que ha gestionado los ecosistemas y tan solo hace muy poquito tiempo que algunos seres humanos de nuestra civilización o de otras culturas se empeñaron en que teníamos que ser los humanos quienes gestionáramos los ecosistemas. Ya hemos visto que esta gestión humana de los ecosistemas en la mayoría de los casos no funciona porque tendemos a degradar los ecosistemas y eso ahora ya está muy estudiado y comprobado. La acción que realiza nuestra civilización en los ecosistemas los degrada de manera sistemática porque extraemos más recursos de los que el propio ecosistema puede luego regenerar y por tanto una manera de intentar que algunos de estos ecosistemas que están muy empobrecidos se recuperen, tengan una oportunidad de recuperar su biodiversidad y también de hacerse más resilientes de cara al cambio climático es volverlos a dejar a dinámica natural. Por otra parte hay también una cuestión importante que es la relación entre la ética animal y la resiliencia de los territorios. A veces se piensa que estas cuestiones son muy distintas porque la ética animal focaliza en los animales individuales y cuestiones como la resiliencia de los territorios son cuestiones mucho más amplias, mucho más globales y a veces se piensa que son cuestiones que no están relacionadas, sin embargo están relacionadas de manera muy estrecha. Creo que esto se entiende mejor con un ejemplo. Una de las cosas que hemos ido entendiendo y que en los últimos años la hemos entendido mejor es que una de las causas principales por las cuales estamos devastando la biosfera tiene que ver con la manera como nos alimentamos en esta civilización. Tiene que ver con dietas excesivamente cárnicas, excesivamente basadas en productos de origen animal, no solo carne, sino también pescado, procedente de pesca industrial o de piscifactoría y esta dieta cada vez somos más conscientes de que es una parte fundamental del desastre medioambiental. Sabemos que la ganadería por ejemplo es responsable de un 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, como ya nos explicó la FAO hace varios años. Sabemos también que es una de las causas fundamentales de pérdida de biodiversidad, es una de las causas fundamentales de agotamiento de los acuíferos, de contaminación por purines, por ejemplo. Pero cuando estudiamos todos estos impactos tan negativos que la dieta propia de nuestra civilización tiene en la biosfera y pensamos en las soluciones, tener la mirada animalista y tener la mirada ecologista, es decir, la mirada micro y la mirada macro, nos ayuda a entender mejor todos los daños que causa este tipo de dieta y a pensar mejor las soluciones. Es decir, cuando adoptamos la mirada animalista y enfocamos lo que es la ganadería, sobre todo la ganadería industrial, la piscicultura, la pesca, lo que vemos es la cantidad de individuos animales que son condenados a vidas de sufrimiento perpetuo, es decir, estos animales que crecen, estos cerdos que crecen en las grandes instalaciones industriales, tienen vidas absolutamente atroces. Si pensamos en el transporte masivo de animales por todo el planeta, España exporta, por ejemplo, corderos y terneros que son enviados en barco a países como Túnez, Egipto, Argelia, Arabia Saudí, donde son matados sin ningún tipo de norma de bienestar animal, cuando ponemos el foco ahí lo que vemos es la cantidad de sufrimiento, la cantidad de millones y millones de animales con estas vidas absolutamente atroces y estas muertes tan crueles. O vemos los tanques de piscifactoría, la cantidad de salmones, de bacalaos hacinados en espacios muy pequeños en aguas permanentemente sucias. La mirada animalista nos muestra ese sufrimiento y esa es una parte muy importante para ver el daño que causamos. Pero es muy importante también la mirada ecologista porque lo que nos hace ver es el impacto que todo eso tiene de manera global, como toda esa producción ingente de carne es devastadora para la biosfera, porque hay que producir primero el grano con el que se alimentan los animales, esa producción de grano es una de las causas fundamentales de deforestación, es decir, hay una relación muy directa entre ganadería y deforestación, por ejemplo, o hay una relación muy directa entre los peces criados en piscifactorías, que normalmente son peces carnívoros, y el hecho que hay que cazar otros peces para alimentar con ellos a los peces de piscifactoría. Es decir, la mirada ecologista nos da una visión mucho más amplia de todo el impacto negativo que esta dieta tiene en el planeta. Cuando sumamos las dos, la mirada micro y la mirada macro, tenemos muchas más razones para entender que necesitamos cambiar de dieta. Hay divergencias también, no todas las personas en el movimiento animalista piensan lo mismo ni trabajan de la misma manera, pero sí que hay unos objetivos comunes hacia los cuales trabaja todo el mundo, aunque sea desde perspectivas y maneras diversas, que es intentar mejorar nuestra convivencia con los otros animales y, sobre todo, dejar de ver a los animales como instrumentos, dejar de ver a los animales como herramientas y ser capaces de reconocerlos como lo que realmente son, como sujetos, como alguien, como yo, un yo que tiene sus propias experiencias subjetivas y que tiene su manera de percibir el mundo, que son inteligentes, que tienen emociones, que tienen relaciones sociales y que por todo ello se merecen consideración moral y se merecen ser respetados. Y además es importante también que cuando nosotros somos capaces de tratarles de manera correcta y de respetarles como se merecen, eso no solo les beneficia a ellos, que es lo más obvio, sino que también nos beneficia a nosotros, porque eso permite construir sociedades más pacíficas, más abiertas, mucho más conscientes de lo que es la injusticia y cómo combatirla y ahí hay también muchos aprendizajes que también revierten en una mejora de las relaciones entre los seres humanos. Las propuestas del ecofeminismo están cobrando mucha fuerza en las últimas décadas y esto es una cosa que nos da mucha esperanza. El ecofeminismo yo creo que es una síntesis muy potente entre esa demanda de los feminismos de construir un mundo justo y de enfrentar las violencias contra los cuerpos de las mujeres y contra los cuerpos de las personas vulnerables y las denuncias del ecologismo que lo que hacen es confrontar la destrucción de la tierra y la violencia contra la naturaleza. Desde los ecofeminismos se defiende que estas formas de violencia que arrasan cuerpos, que arrasan comunidades y que arrasan la tierra están profundamente vinculadas, que quizás son una sola violencia y por tanto la lucha contra ellas puede ser una lucha común. Para mí hay un ejemplo que aclara de forma muy lúcida esta vinculación y es esa práctica de los ejércitos cuando invaden un territorio de violar a sus mujeres. Es esta cultura de dueños, esta cultura jerárquica de imposición la que los feminismos denuncian y atacan y además lo hacen construyendo otras formas de vida que defienden la relación con la tierra en condiciones de autonomía de las mujeres. Yo creo que en este momento de previsible colapso ecosocial, el ecofeminismo o los ecofeminismos nos van a dar una una puerta de salida para mí absolutamente necesaria. Y yo creo que plantean otra forma de entendernos como seres humanos. Es más allá de la forma de relacionarnos que también, más allá de la forma de de estar con la tierra, de cuidarnos como seres humanos, nos habla de una humanidad que estamos perdiendo. Y esa recuperación de la humanidad yo creo que es la gran aportación del ecofeminismo. Y además yo creo que otra de las aportaciones clave es que articulan las diferentes justicias que a veces se demandan desde diferentes ámbitos. La justicia de género, la justicia ambiental, la justicia étnica, la justicia social. Todas ellas son una demanda común para el ecofeminismo. El ecofeminismo cuestiona todo el sistema desde la centralidad de los cuidados y lo que propone es como una mirada horizontal a la tierra y a las personas. Y eso supone un cambio fuerte y a veces supone confrontar poderes que están muy implantados en nuestra cultura, en nuestro modelo económico y en todo nuestro sistema político. El ecofeminismo, claro, yo creo que también nace de forma invisible en muchos lugares que tenemos aún por descubrir. Mujeres que se están organizando para defender su pueblo, su bosque, su tierra, su plaza, desde una posición autónoma y no subalterna respecto de los hombres. Ese trabajo nos queda por hacer, pero sí que la historia oficial del ecofeminismo nos dice que la palabra fue nombrada por François Dobon, una mujer francesa, una anarquista que defendía que la única vía para la supervivencia de los seres humanos en el momento de la crisis ambiental que vivimos en el momento de la crisis ambiental que vivimos es el ecofeminismo. Pero al tiempo, en esos años 70, en que François Dobon lo nombraba, había otros movimientos muy de tierra, que estaban defendiendo la supervivencia de sus ecosistemas y no podemos dejar de nombrar, aunque se ha conocido el movimiento Chipko o de Kenia, el movimiento Cinturón Verde, que son movimientos que han sido emblemáticos porque han sido bandera de un feminismo que es un feminismo práctico y a la vez un feminismo político. No sólo habla de defender la tierra, no sólo habla de autonomía de las mujeres, sino que habla de otro orden social, de otra forma de entendernos como seres humanos en relación a la tierra y en relación a nosotros mismos. El ecofeminismo o los ecofeminismos, que a veces no sé cómo llamarlos, yo los veo como un paraguas muy grande que acogen prácticas muy diferentes. Se habla también, por simplificar, de algunos feminismos más esencialistas en los que la consideración de las mujeres y su vínculo con la tierra se hace desde una mirada espiritual. Parece que hay un vínculo especial que las mujeres tenemos con la vida por el hecho de ser gestantes y por ser las que gestamos y parimos. Y que eso nos da una forma de estar o de comprender la vida que nos hace protagonistas de ese cambio cultural e histórico. Hay otros ecofeminismos que se dicen constructivistas, que entienden que este vínculo de las mujeres con los cuidados, con la reproducción social cotidiana, tiene que ver con un orden social impuesto. Y además impuesto muchas veces con violencia. Bueno, muchas veces, muchísimas veces con violencia. Pero que ese orden social impuesto con violencia nos ha hecho capaces de desarrollar prácticas, aprendizajes, formas de estar, de atender, de cuidar, de consolar, de producir, que son mucho más sanas para el planeta que las que un mundo patriarcal ha construido. Yo creo que las prácticas ecofeministas, pues hay ecofeminismos que no se llaman a sí mismos ecofeminismos. Hay un montón de prácticas que han dado el cambio de mirada y que tenemos que visibilizar. Todas ellas yo creo que compartimos la conciencia de esa materialidad de nuestros cuerpos, la materialidad de la tierra y también que necesitamos crear otra forma de relacionarnos como personas, de relacionarnos con la tierra. Y tenemos que enfrentar un sistema violento que sea propia, que ningunee, que invisibiliza. Todo aquello que realmente nos importa para la vida. Bueno, y si somos una parte de la red de vida, si nuestra economía, nuestras sociedades son subsistemas de la economía general y de las sociedades, diríamos, de la naturaleza, nosotros no podemos comportarnos de otra forma que lo hace la naturaleza. Y la naturaleza se organiza en ecosistemas. Un ecosistema es la unidad más pequeña capaz de reciclar los nutrientes, es decir, de ser autónoma, de coevolucionar con su medio autónomamente. Los ecólogos nos han dado muchas pautas de cuáles son los principios funcionales de los ecosistemas. No se ponen de acuerdo, bueno, todo el mundo acepta 24 principios de Odum, pero normalmente en su literatura, pues nos hablan de 6, 7, 8, los integran, diríamos, en grupos mayores. Yo aquí lo planteo como, pues, verdad que son 8 o 7, 7 son. En primer lugar, yo hablo de principios funcionales abióticos, que es lo que todo el mundo dice, pues hay que vivir con energía solar y hay que reciclar todos nuestros materiales, que es lo que hace la naturaleza. Por otro lado, lo que denomino como principios bióticos, indican cómo se organiza la naturaleza, los ecosistemas. En primer lugar, todo ser vivo en la naturaleza nace, crece y se desarrolla, llega a la madurez, diríamos, para luego de caer. Los ecosistemas también crecen, se desarrollan hasta que llegan a su madurez. Nada crece de forma indefinida. Por lo tanto, una vez que ha crecido un ecosistema, coevoluciona con su medio y se adapta a los cambios del medio. Y si su resiliencia no es suficientemente elevada, pues puede que colase, pero le ayudarán otras especies a, diríamos, y a veces otros sistemas, a sobreponerse. Hay una enorme diversidad en la naturaleza y con el tiempo va creciendo, sin intervención humana, que lo estamos haciendo es revertir todo ese proceso. Para muchos la diversidad, la alta diversidad, incluso ciertos grados de redundancia, es como el seguro de vida. Da esa capacidad de resistencia, de adaptación, que se suele definir como resiliencia al ecosistema. Es un ecosistema, es un sistema, diríamos, descentralizado y autosuficiente, como hemos visto, y impera la jerarquía de servicio frente a la de poder. Y predomina, y esto es para mí importantísimo, el mutualismo frente a la competencia. El mutualismo es la interacción más importante que hay en la naturaleza, que supone que las especies que interactúan mutualísticamente, esa interacción es vital para su supervivencia. No es cooperación, cooperación en ecología es un grado menor. Hay cooperación cuando la interacción es buena para ambas especies, pero no es vital. Mutualismo, cuando hay mutualismo es que es vital. Y los ecólogos, la inmensa mayoría de los ecólogos han llegado a la conclusión que frente a los vídeos de la naturaleza, donde aparece siempre el depredador agresivo y todo lo demás de la naturaleza, lo que impera en última instancia, independientemente de que algunas pedias se comen otras, pero no ese es el sistema, diríamos, habitual. Por ejemplo, un rumiante cuando pasta un campo lo abona, no destruye, si tiene la población adecuada, no destruye la biodiversidad de hierbas que puede haber, incluso controla al comerse el que especies de hierba dominante acaben dominando y echando al resto. Por lo tanto, generan equilibrio. Hay que diferenciar entre acción individual y acción sistémica. Por eso hay unos ecólogos, o muchos ecólogos, que nos hablan de que la cadena trófica, en última instancia, es una gran empresa mutualista. Todas las especies realizan funciones que al final sirven para que el ecosistema funcione. Unas especies hacen funciones más importantes, otras menos, pero todas las especies colaboran, menos la especie humana que se dedica a destruir. Ahora somos los superiores. Indudablemente, estos principios los incumple totalmente el sistema capitalista. Y la naturaleza, y con esto ya voy acabando, genera elementos constructivos, las llamadas geometrías fractales. La naturaleza diseña fractales, unidades que son perfectas, y la replica a todos los niveles en la naturaleza. La caracola noitilus tiene las mismas proporciones que una molécula de ADN o que las galaxias. Aparece matemáticamente perfecto en todos esos terrenos. La distribución ramal de los pulmones, del delta de un río, de un árbol, de las ramas de un árbol, o incluso de las raíces, es otro sistema, otro fractal. Hay unas proporciones. Y la naturaleza, y con esto ya voy acabando, a partir de un fractal, lo que hace es multiplicarlo. Y una vez que lo ha multiplicado en muchas partes, por ejemplo una célula embrionaria, podría ser, se empiezan a agrupar en grupos funcionales. Es decir, funciona por multiplicación del fractal, agrupación y generando escalas en todos los sistemas que son semisimilares. Por lo tanto, nuestra tarea es ir pasando de las tribus de cazadores, las villas agrarias que estaban integradas, podríamos decir que eran, en algún sentido, cumplían con el precepto fractal, y tenemos que ir a lo que se llama una civilización fractal. Por otro lado, en la naturaleza todo está equilibrado. Todo. Ningún, diríamos, ser crece de forma extraordinaria, porque se lo pasaría mal, o si sus proporciones cambiaran, no sobreviviría. Todo llega a un equilibrio, y también hay equilibrio entre flexibilidad y rigidez, diversidad y eficiencia, producción y resiliencia. Y lo que tenemos que hacer es crear unas sociedades en que todos los elementos estén bien nutridos. Gracias. 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 Gracias.